Voy a comentar la historia de un ítem que nunca llega a salir en el juego principal, uno de esos varios que hay que ya he tratado en otros vídeos, y es que este ítem te hacía conseguir abejas míticas. Y es que estoy hablando de la Mythic Jelly, o algo así se llama. Pues esto era un ítem que tienes en el test real y que pues hace el mismo trabajo que lo que es un Mythic Egg, pero lo único que cambia es la foto o eso parece, porque el funcionamiento es lo mismo. Y es que hice un vídeo postulándolo por las ideas que tenía yo sobre este ítem, y pues como que no me cuadraba mucho que este ítem llegase a existir. Y lo digo porque ya tenemos el Mythic Egg, y como ya he nombrado, pues hace el mismo trabajo que el Mythic Egg. Y en ese vídeo os pregunté que pues qué pensabais que podía ser este ítem y qué pensabais que podía llegar a hacer. Y es que he llegado pues a una conclusión. Y es que este ítem, como muchísimos más, ha sido un ítem de prueba. Y es que pues, por ejemplo, los ítems que traté en un anterior vídeo sobre esto, que lo podéis buscar también en el canal, eran sobre dos planters. El Heath Trated Planter, algo así, y el Hipponodrigo, el Pondronic Planter, una cosa así. Pues estos dos ítems no han llegado a salir, y este último tampoco, pero bueno, no sé qué estoy diciendo. Bueno, pues estos ítems nunca han llegado a salir, y sí que podrían llegar a tener una historia detrás, pero yo, por ejemplo, una Mythical Jelly de estas, no le encuentro el sentido, pero unos planters, pues la verdad que por qué no. Y es mi principal duda sobre por qué no han llegado a salir esos planters. Pero bueno, no estoy hablando de los planters, estoy hablando de esta Mythic Jelly. También en ese vídeo dije la forma de que podría llegar un tipo de abeja, pero es que tampoco lo entiendo. Y es que, pues a lo mejor, podemos llegar a recibir una abeja más nivel que lo que se le llama Mítico. O sea, podría ser como Imposible o Illuminati, yo qué sé, cualquier nombre que designe como una rareza superior. Pero tampoco lo encontré mucho sentido. Así que, pues quiero también que me digáis en este vídeo qué pensáis que puede llegar a ser este ítem. ¿Qué pensáis? O sea, yo sinceramente no tengo ni idea. Tampoco creo que salga, porque será una prueba sobre algo. La prueba es, no lo sé, porque la verdad que no entiendo teniendo pues una Mythic Jelly. Pero vamos a dejar que es una prueba, que es un ítem pues que he utilizado para probar algo, un test. Pero que sinceramente no entiendo absolutamente nada sobre ese ítem. Y sobre su existencia menos probablemente. Pero pues bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, apretadlo con el botón de like, suscribíos y nos vemos en la próxima. Adiós.